Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy presentamos nuestro nuevo aplicativo para el dibujo de secciones automáticas. Que mediante una serie de algoritmos y uniendo Excel con AutoCAD hacemos todo esto posible. Las secciones que vas a poder realizar son las siguientes. 1. Reservorio circular. 2. Reservorio rectangular. 3. Reservorio con geomembrana. 4. Secciones huecas. 5. Secciones de concreto. 6. Escalera. 7. Vigas y columnas rectangulares. 8. Columnas circulares. 9. Muros de contención. 10. Zapatas. 11. Hacer de refuerzo. 12. Cimiento sobre cimiento. Con este aplicativo vas a poder realizar innumerables secciones en cuestión de segundos. De la manera más fácil, simplemente tendrás que modificar valores en algunas celdas y con un clic obtendrás la sección requerida en AutoCAD o en Civil 3D. Todos los valores en las hojas cambiarán de forma automática y dinámica. También te damos la opción de visualizar las secciones antes de ser dibujadas en AutoCAD. A continuación se muestran cada uno de ellos. 1. Reservorio circular. 2. Reservorio rectangular. 2. Reservorio rectangular. 3. Reservorio con geomelbrana. 3. Reservorio con geomelbrana. 4. Secciones huecas. 5. Secciones de concreto. 6. Escalera. 7. Vigas y columnas rectangulares. 8. Columnas circulares. 9. Muros de contención. 10. Zapatas. 11. Hacer de refuerzo. 11. Hacer de refuerzo. 12. Cimiento sobre cimiento. Si te interesa y deseas adquirirlo visita nuestro blog donde encontrarás todos los detalles. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. hhhhh Y...